Entonces, creo que esto tiene que ver algo con Soliano, porque él hablaba del club confluencer, y entonces aparece el encargado, eso tenía 65 años y seguía jugando, yo tenía 3 años menos. Entonces le pregunté, le digo, ¿usted lo conoció? Sí, sí, él venía a jugar acá, era chico, y bueno, obviamente después querían que iba y todo eso, pero hay cosas que realmente existían, que no eran inventos. Sí, 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 no eran inventos, el gordo era medio mentiroso. Pero para que una mentira ande, tiene que tener alguno que se realiza por lo menos cerca. Bueno, la idea un poco que estamos haciendo, Raúl, es, estamos haciendo una etapa de testimonios, que nos tomamos 2 o 3 meses para hacer testimonios, y después la idea es hacer un guión, y hacer una especie de documental para que el 29 de abril del 2020, que cumplía 80 años mamá, ya de alguna manera saquemos ese documental, que va a ser la primera etapa, y después vemos ya en la segunda etapa que vamos a hacer. Bien. Así que, un poco la idea es contar cómo la conociste, en qué momento, qué circunstancia había. ¿Pasa, no me interviste? No, dale. Bueno, te traje el cuadro, no sé si querés empezar con el tema de ese momento. No, terrible, el cuadro este es muy fuerte, ahí con Gladys grabando, con Osvaldo Bayer, con compañeros de la fábrica en los portones de San Antonio, todavía no estaba rememorando el lugar, el espacio, los que estábamos ahí, y todavía no habíamos ingresado a la fábrica a tomarla. Esto hubiera sido 2001, principio del 2001. 2001, sí, sí, sí. Que nosotros estuvimos 6 meses en la carpa, después ocupamos toda la fábrica y todo, pero al principio era la primera medida de resistencia, y ahí en la carpa, bueno, se hacía este lugar de solidaridad, que era mate, torta frita, unos bancos de madera improvisados, unos troncos, y bueno, palet, una casilla con palet, nylon de sanón, para cubrirnos un poco, y bueno, recibir visitas, y en este caso, bueno, visitas zarpadas, la visita de recibir los baldos, y bueno, con Gladys, bueno, impresionante, ahí eran épocas iniciales, durísimas. Acá en esta época fue cuando, bueno, porque Gladys estaba en Zainuco, fue cuando nos trajeron las primeras noticias de la unidad 11, y del trabajo que trataban de hacer con familiares y todos detenidos, y ahí se gestó una idea que después fue muy fuerte para nosotros, que nos atravesó mucho, que fue el hecho de que desde 3 pabellones, los internos de la unidad 11 donaron sus raciones de comida, y nos la mandaban a la carpa. Y vos decís, mierda, algo estaba pasando que era más allá de un puesto de laburo, era más allá de, qué sé yo, incluso de pensar en una cooperativa, era otra cosa, era una cosa humana, muy profunda, y yo entendímos más también como una cuestión de, si gente privada de su libertad te aporta su comida, para que vos luches, porque tu causa es mucho trascendida, trascendida de una lucha común, y era una lucha mucho más libertaria, más fuerte, ahí se nos caían muchas fichas también a nosotros. Fue fuerte eso. Fue muy fuerte, y eso en gran parte lo gestó Gladys, así, Gladys, María Elena Caucó, que estaban en ese momento laburando, en Zainuco más fuerte, bueno, gestaron esa, eso que fue para nosotros todo un hito, fue un hito enorme, una cosa que nos marcó mucho. ¿Cuál fue la primera vez que conectaste con Gladys, en qué momento se empezaron a conocer, de qué manera, cuál fue el circuito en el cual se empezaron a encontrar? Mirá, fue con la lucha de Sanón, y las implicancias que tuvo la lucha de Sanón, que se cruzaba con muchas cuestiones, pero en el 2000, 2001, nosotros como tuvimos que enfrentar también una burocracia sindical, al principio que tenía el sindicato, a veces recibíamos amenazas, patoteadas, había un poco de todo. Entonces nosotros hicimos mucho público, y en una de las reuniones de solidaridad que generamos, bueno, empezamos a tener una relación cercana con los organismos de derechos humanos. Y entonces Gladys fue una de las que trabajó mucho para, de alguna manera, tejer a que todos los organismos... Gladys me decía algo, ella que dice, mirá, acá los organismos siempre nos vivimos las patadas. O sea, todos estamos por lo mismo y todos, pero viste las internas que siempre hay, hay cosas, hay roces, entonces... Y la verdad que lo único que nos unió, que hubo, digamos, un acuerdo absoluto, fue lo de Sanón. Entonces ella como que valoraba eso, y nosotros valorábamos mucho también. Es decir, de repente una lucha obrera con semejante apoyo de los organismos, y nos permitió, por lo menos personalmente, en mi caso, poder hablar de los trabajadores de Sanón, que muchos, o la mayoría, no tenían la menor idea de que era un organismo de derechos humanos, o que tenían una visión de sentido común del que veían en la tele. O sea, ver como, no sé yo, las madres como una cosa rara, o de otro mundo. Esa separación que hay entre la lucha de los derechos humanos y los organismos, históricamente con la clase obrera, que para eso han trabajado mucho los gobiernos, y la burocracia sindical, ¿no? La burocracia sindical que en muchos casos fueron parte de la represión estatal, digamos, como el caso mismo de Moyano, que siempre tiene acusaciones, digamos, de que estuvo en la AAA y todo en Mar del Plata. Es decir, hay un trabajo bastante fuerte para separar lo que es el movimiento obrero en general de esta lucha. Y a nosotros eso nos permitía unir mucho, yo lo decía más desde el punto de vista de mi militancia revolucionaria, que era previa de entrar a Sanón, poder explicarle a los compañeros con personas que militaban de carne y hueso que podían testimoniar, para nosotros fue muy fuerte porque era romper muros que nos habían metido durante muchos años y poder explicarle a los compañeros qué habían sido los 70, qué había sido la dictadura militar, por qué la lucha de los organismos, y qué tenía que ver eso con nosotros. Eso fue una tarea que nos ayudaron mucho los organismos y, bueno, las madres, ni hablar, ¿no? Las madres de Alto Valle y después las madres a nivel nacional, que eso fue impresionante. Fue parte de este... Desde una fábrica que fue gestada y creada en la dictadura militar, que ya entró con esa tónica, porque cuando inauguraron, el paracenal estaba lleno de milicos, estaban los camiones del ejército ahí, y en el discurso el viejo Sanón dice ahora que hay un gobierno serio, ahora que están los militares en el poder, vamos a hacer inversiones acá en la provincia porque hay un país serio. Entonces, agradeciéndole a los militares, así claramente, eso está grabado. Así que imaginate cómo arrancó el régimen dentro de la fábrica. No se permitía que hubiese agrupaciones, ni mucho menos militancia. Entonces entrar ahí era como entrar a una... También era una cárcel. Era una unidad once en producción, digamos. La vecina de la once. Claro. Así que a Gladys la conocí en esos ámbitos, digamos, en reuniones de solidaridad y todo. Y bueno, siempre la semblanza de Gladys para mí fue muy fuerte también porque tiene un aire, no sé, de una mujer que era muy dulce, muy tierna y todo, y además toda la dureza que tenía por enfrentar al poder. Eso era inversamente proporcional, su dulzura y su buena onda con la gente, su humanidad, con cómo se ponía frente al poder político. Y eso lo... Muchas veces lo vivimos juntos, digamos, ¿no? De estar al lado de ella. Vos te sentías... No te sentías seguro, te sentías... Y a nosotros nos aportó mucho. Humanamente, políticamente. Bueno, qué sé yo. Fue para nosotros los años que pudimos compartir. La conocimos en esos ámbitos y se fue profundizando rápido. Viste cuando hacés onda rápido. Seamos ligados y decís chau. Y bueno, yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Peleas como decía, y después también incluso discusiones y peleas también con Gladys. Peleas políticas de tener miradas diferentes. Me acuerdo de una discusión que tuvimos con la 2302. Pues yo soy trosco. Yo soy trosquista, soy militante, entonces en un momento estaba toda la defensa porque había un ataque brutal contra la 2302. Y entonces Gladys me decía, bueno, hay que salir a defender la ley, qué sé yo. Entonces yo decía, Gladys, yo soy socialista, yo no defiendo ninguna ley. Y era una posición un tanto sectaria de mi parte. Ahora, llegamos a un acuerdo, pero discutimos por teléfono de acuerdo duro. No, entonces me decían, no, soy un sectario, y yo le digo, no, pero vos, vos porque ahora estás en el Poder Judicial y yo defendiendo leyes, Gladys, me extraña. Entonces nos peleábamos los dos así. Pero los dos sabíamos que era una discusión fraternal, que era de onda. De esa discusión no iba a quedar ni media marca. O sea, el otro día estábamos igual y nos queríamos igual y bueno, como hasta el último día, ¿no? Pero esas discusiones están buenas y son válidas. Yo desde ese punto de vista valoro mucho las discusiones. Pero lo de la 2302, y llegamos a una síntesis, y era con ninguna reforma la 2302. Era en defensa de lo conquistado. Entonces eso era no defender las leyes en general, pero a su vez era no permitir un ataque, ¿no? De algo que se había conquistado, que se había laburado muchísimo, como fue la 2302, y que todos los gobiernos tienen la intención de liquidarla. Entonces, nos pusimos de acuerdo, hicimos un cerámico en defensa de la 2302 y todo. ¿Para el cerámico hubo? Cerámico había para todo. Sí, sí, sí. Por ahí está bueno esto, el ejemplo que vos estás contando en relación a la 2302. Imagino que también hubo otras causas causas que también lo fueron juntando y que siguió manteniendo esa militancia en conjunto, ¿no? Sí, sí. ¿Te acordás alguna experiencia, algún ejemplo, alguna anécdota en el que hayan estado también así juntos, en la calle, peleándola? Sí, mirá, hubo muchas causas. Yo valoraba mucho también esta... de pelear por los más... no solo desposeídos, sino los más marginados, no sé yo, alguien privado de su libertad, condenado socialmente, condenado jurídicamente y salía en defensa de eso, tenés que tener garra, tenés que tener... Y aparte vos sabés que va a ser muy difícil la pelea, porque es muy cuesta arriba y es una pelea imposible. Es decir, pensar, como pensaba Gladys hasta el final, que las cárceles son un negocio y terminar con el sistema carcelario alguna vez era una causa como terminar con el sistema de explotación capitalista. No sé, eso a nivel de causas profundas. Pero esa causa la tomaba con mucha pasión. Es decir, la defensa de los internos en la unidad 11, bueno, yo me acuerdo al pibe este que mataron, que a ella le dolió muchísimo. Y lo asiste. Claro, a Cristian. Ella había estado el día anterior y lo hablamos y al otro día... Bueno, es terrible, porque son golpes que te dan durísimos cuando, qué sé yo, intentan desmoralizarte, pero no se quebró nunca, ni se quebraba por nada. Es decir, uno podía hasta lagrimear y putear y renegar, pero al otro día sabíamos que la lucha continuaba. Pero bueno, lo de la unidad 11 fue así. Incluso después nosotros, nos llegaron cartas de los internos y de familiares, por ejemplo, que no tenían un lugar donde esperar para las visitas. Entonces fuimos una vez a la unidad 11 y fuimos en carácter de sindicato ceramista y de gestión obrera. El jefe de la cárcel no entendía nada a qué íbamos nosotros. Encima lo tenemos atrás. Y nosotros dijimos que queríamos construir un espacio en qué lugar podíamos construir. Lo íbamos a construir nosotros. O sea, que íbamos a conseguir los materiales, íbamos a poner los pisos, los revistimientos de cerámica del valle en ese momento, de cerámica stefánica y podíamos traer ladrillos, que íbamos a hablar con Corralón y íbamos a hacer una campaña. Claro, el tipo se vio que iba a estar expuesto, expuestísimo, porque cuál era el motivo de esto, que dejaban a la familia afuera. Y acá estamos en plena barda en Neuquén con climas hostiles que en el verano te moriré de calor, tenés a veces 40 grados arriba de la barda, te la regalo y en invierno ni hablar. Entonces, automáticamente una semana después habilitó un salón con sillas y todo para la visita. O sea, no permitió pero habilitó. Y los internos nosotros sabíamos cómo había venido la bocha. O sea, que había venido por esto. Los internos también nos habían pedido. Bueno, cosas así, ¿no? ¿Qué causas de esas? Pero después Gladys estaba en todas las causas. La verdad, no era sola de esas. Eran todas las causas en defensa de los derechos democráticos, cada vez que había una represión. Estaba en, qué sé yo, en la defensa del hospital público. Gladys era una militante social con una mirada política muy aguda, muy profunda, que compartíamos muchísimas cosas. Ninguna causa le era ajena. Muchas veces nos tocaba estar en lugares en común que nos encontrábamos y ya durante años fuimos una especie de elenco estable. Estaban los ceramistas, estaban las madres, y bueno, ahí parte de ese elenco estable batallamos bastante contra sucesivos gobiernos, ¿no? Y eso, yo lo que valoro también siempre de ella es esa independencia respecto de los gobiernos, respecto del Estado y respecto de los gobiernos, que es algo que las madres de la plaza de mayo de la plaza de mayo, de la plaza de mayo, también han hecho lo mismo. Y eso tiene un valor grande. Raúl, vos nombraste la parte política, vos sos militante trotskista, sos militante marxista, militás en un partido, en el PTS, y mi mamá se consideraba militante trotskista. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Cómo has visto esa cuestión que de repente era fuertísima en ella porque ella se reivindicaba trotskista pero no militaba en ningún partido? Sí, bueno, mirá, eso tiene un valor enorme, hay muchos compañeros, la militancia y la militancia organizada en un partido, o sea, no sé si te hace mejor o peor, yo creo que uno como asume la causa y el cuerpo que le pone y la pasión que le pone para mí es muy importante, yo considero que... Y en esto también había una coincidencia fuerte con Gladys, porque ella también opinaba que había que ser un partido revolucionario como herramienta transformadora. Ahora ella no lo veía en ese momento, no se sentía identificada con ninguno en particular, tenía ciertas afinidades, pero eso no le impedía trabajar con nosotros y a nosotros no nos impedía trabajar con ella en lo más mínimo, es decir, sabemos que compartíamos una trinchera fuerte y de esa... porque hay gente que te dice, mirá, yo no milito porque no me gusta ningún partido y entonces queda en la casa y hace deporte, jardinería, te hace cosas y está bien, qué sé eso, humanamente. Ahora hay otra gente que es, por ejemplo, como Gladys, que milita, o sea, que por ahí no le cabe un partido hoy, pero vos la ves y te gana el respeto y el corazón porque vos la ves militando, poniéndole el cuerpo, arriesgándose, es decir, lo que hace un militante haciéndolo aún por fuera de una estructura de un partido. Entonces uno tiene muchísimo más respeto por esa gente que no solo opina sino que le pone el cuerpo a lo que opina. Entonces eso está buenísimo y nunca fue un impedimento. Teníamos debate y todo pero compartíamos muchísimas cosas y yo creo que gran parte de la entrega, de la formación que tenía Gladys, sí, la había hecho dentro del trotskismo y había una simpatía, había una afinidad. Yo nunca lo hubiese imaginado porque yo nunca creo que pasó Gladys, no sé, votando, confiando en un partido patronal. A lo sumo, en el peor de los casos, bueno, no sé, en forma independiente pero nunca adherida a partidos patronal y demás y eso tiene un valor en un país como el nuestro donde pesa mucho, digamos, el peronismo en toda su sala, entonces siempre intenta abrazar y terminar siempre en el mismo embudo donde el que define es un gran patrón. Entonces, tener esa independencia para nosotros es muy importante. La verdad que nunca, desde ese punto de vista nunca fue un límite para mí eso en cuanto a nuestra relación. Era en lo más mínimo. Una persona muy que le ponía el cuerpo a sus palabras. Entonces, eso para mí tiene un valor enorme. Yo no sé qué más preguntarte porque voy descubriendo un montón de cosas sobre mi abuela. Hay historias que vos estás relatando que yo, por ejemplo, no las conocía. Esa foto me emociona un montonazo, es muy bella y siempre la recuerdo a Gladys hablando con mucho amor hacia los ceramistas y en particular hacia vos. Ella te siempre te nombraba con mucho respeto y con mucho amor y me parece que ahí nada, se refleja esta cuestión de que lo personal también es político y cómo se va filtrando esta cuestión de su amor y de su posicionamiento tan contundente y nada, te quería compartir eso porque no sé muy bien más que preguntar Está bueno, recíproco, absolutamente recíproco, sí, sí, sí. Raúl, nosotros ya estamos armando esto y se nos están ocurriendo palabras para sintetizar un poco lo que fue la trayectoria de mamá y entre esas se nos ocurrió una que es decir que Gladys es una calle de libertad ¿qué te llega si te decimos que la Gladys es una calle de libertad? Y sí, hace honor a lo que era Gladys a lo que era Gladys aparte la libertad entendida profundamente humanamente uno creo que no puede ser totalmente libre estando lleno de esclavos alrededor cuando hay un mundo de opresión yo creo que eso es lo más profundo que compartíamos con Gladys sabíamos que hasta que no transformemos toda esta sociedad y el mundo las pequeñas libertades que se juntan es muy profundo porque no es la libertad individual incluso desde ese punto de vista dejando gran parte de su tiempo de su esfuerzo de su cabeza de sus músculos de su pasión en causas libertarias entonces eso es abrir calle verdaderamente y eso se valora y a nosotros también nos hace escuela muchísimo porque por ahí hay muchas personas que hacen una lucha y te la podés creer porque hiciste no sé una cosa un día pero ahí está eso de que hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan muchos días y son mejores pero desde ese punto de vista Gladys fue un imprescindible digamos porque lo hizo hasta el final y yo me acuerdo yo las últimas veces cuando estaba Gladys internando en el hospital yo estábamos en pleno con la causa de Chevron que a mí me habían armado causas penales y todo eso entonces yo no pude ir uno de los días y fue otra compañera y Gladys le dijo bueno decirle a Raúl que se quede tranquilo porque esa causa Raúl ya tiene un grado de inmunidad de pelear en la calle que esa causa no va a poder avanzar y era así o sea después yo obviamente uno no juega con esas cosas pero tenía una percepción de incluso de medir al Estado de medir la situación política y todo que era profundo y después de apostar siempre poner todo de sí y jugarlo a mayor jugarlo a la transformación total entonces Calle de Libertad va como piña y lo último lo último es tomo la pelota vos para que que la digas vos si yo tengo te digo Gladys Rodríguez no te nombro otra cosa ¿qué dirías vos? es una constructora de futuro alguien que aportó un grano de arena en esto y en esto compartiendo con Gladys la misma ideología León Trotsky decía que los militantes llevamos en nuestra mochila unas partículas del futuro de la humanidad una forma muy poética y yo creo que Gladys la llevaba en ese sentido porque tenía mucho para aportar y con su propia cabeza y con su propia no era solamente de manual o de libro que es muy importante sino también le hacía su propio aporte humano a la militancia entonces desde ese punto de vista yo por eso yo me acuerdo de Gladys y me acuerdo de su ojo celeste me acuerdo de su dulzura su trato humano así y inversamente proporcional la veo frente a un policía frente a un comisario frente a un juez frente al jefe de la cárcel entonces eso fue un aporte es un aporte para nosotros muy grande así que no solo como obrero sino como revolucionario también ese aporte de humanidad para nosotros una piedra de toque que es muy grande y nos dejó nos dejó eso y bueno y en esta foto eso es muy tierna además de todo y tiene ese grado de humanidad que trasluce bien buenísimo discusiones por la 23.02 siempre me acuerdo porque me reíamos pero después nos reíamos los dos porque viste esas que vos te trenzás en una discusión nosotros estábamos muy acostumbrados porque era todos los domingos era dale ya tenemos de vaca sí sí claro porque estas son de rollo claro yo la iba claro seguro que atrás tiene la fecha o sea atrás de la foto porque solía ponerle la fecha a la foto claro pues tiene voy a dejarla en el dejámela acá y ahí ¿quieres poner la foto? no 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 si la pones allá en el en el no no siquiera joya con la iluminación sí porque aparte está el color de la mesa hoy estaba revisando una nota que le hicieron hoy teníamos una entrevista con él y no nos pudo ir con él y Hernández y estaba en el hospital estaba al lado y después hay una que le hizo Pablo una que le hiciste vos a Eli el día después de que falleció Gladys ¿sí? ¿sí? yo no me acuerdo sí, sí, sí ¿pero el día después fue? sí, sí porque justo Eli decía justo ayer porque vos le preguntabas por Gladys y ella te decía que en el día de ayer se fue mi superhéroe este que la carece de cabeza ¿sabés de quién me acuerdo yo de la época que estábamos ahí en el en el policlínico de un compañero chichi